En esta ocasión hablaremos sobre el inicio de actividades de un amigo que trabaja con automóviles. ¿Saben de quién hablo? Elon Musk, no, ¿quién? No, 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 debe ser un robot. ¡Ah! Su amigo robot ahí seguro hace autos eléctricos, algo por el estilo. A ver, a ver, cuéntanos por favor, Adrián. Estamos contigo con ese espacio. Los autos de BMW en Carolina del Sur serán fabricados por un particular trabajador, FICURE 2, un robot humanoide autónomo. Este robot, que mide 1.67 centímetros y pesa 20 kilos, es capaz de cargar materiales de hasta 70 kilos y puede comunicarse con humanos gracias a la incorporación de modelos de inteligencia artificial. Este robot se caracteriza por ser capaz de conversar con humanos a través de micrófonos y parlantes que han sido entrenados con IA. De esta forma, el robot entiende y responde cuando un compañero humano le solicita una tarea. Este aparato puede doblar sus dedos, mover sus muñecas hacia cualquier dirección, sostener, mover y soltar objetos. Los robots se encargarán de las tareas más complejas en estas fábricas, liberando a los trabajadores humanos de actividades extenuantes y permitiéndoles concentrarse en labores que requieren habilidades humanas específicas. Esta colaboración marca un paso importante en la automatización industrial, donde los robots complementan y mejoran la productividad en los procesos de manufactura. Impresionante. Impresionante. Sí. Bueno, va a levantar cosas pesadas. Pero, ¿qué va a pasar con los que levantaban las cosas pesadas? Ah. Tendrán que ser reasignados, yo creo, ¿no? Ojalá que, esperemos que sí, porque el temor que se tiene es que los empleos también se vayan reduciendo a raíz del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero, viéndolo de lado positivo, es bueno, ¿no? Yo necesito una máquina así para la limpieza del hogar. Sí, también, debería haber. Para la limpieza, ¿no es cierto? Adrián, cuéntanos si se va a poder. Espero les haya gustado esta noticia. Creo que es buena la incursión de la IA en algunos campos, o que piensan ustedes. Que tengan bonita noche. Que te vaya bien, Adrián. Gracias por la información. Como siempre nos veas pensando. Exacto. Gracias, Adrián. Muy buenas noches. Hasta mañana.